¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de Alplay En el juego del gato o de la viejita o de las calderas Realmente no se como se llama este juego Vamos a jugarle 9 líneas por apuesta máxima 45 pesos la tirada Le echamos 1600 pesos Y pues vamos a ver que tal nos va el día de hoy en este juego amigos Si me va bien en este juego Ojo y le empatamos ese 2 Que mala suerte Ahí sale ganamos a ese Estaba más difícil este y lo terminamos ganando Bien 200 pesos Ya hasta ahí lo vamos a dejar Primera tirada y lo doblamos bastantes veces Nos llevamos 200 pesos en la primera tirada Empezamos bastante bien Ojalá y continuar así Voy a tratar de doblar nada más los premios grandes Ojo premiazo de 100 pesos Una línea completita Me lo voy a jugar amigos Venga Con cualquiera lo hubiera ganado Nos llevamos otros 200 pesos Ya llegamos a 1800 A ver si puedo doblar ese Ese no Y ese no Ese pues así lo dejamos ya Total ya pasó Acuérdense que el bonus de este juego Son estas Como hornos o calderas No se como se le llaman Creo que me dijeron en los comentarios que eran calderas Bien ahí 90 pesos A ver si lo podemos doblar Nalgas 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 Se está poniendo difícil Ahí está amigos Nos llevamos el bonus Más aparte un premio Eso de 110 pesos A ver si lo podemos abrir Hace un ruido medio feo Imagínense jugar este juego En la madrugada Debe estar medio cruel Vamos a tratar de abrir Todas las calderas Voy a empezar por la izquierda A ver si no nos sale el humo Bien nos llevamos Chequense nada más Nos llevamos el primero de 19 pesos Digo 19 Y ya nos salió el humo Tenemos que abrir Y nos tienen que salir estos premios Vean Quise decir 19 puntos No se como decirlo El chiste es que nos multiplica el 45 por el 19 Ya tenemos 2700 pesos La verdad que este juego Me encanta Yo creo que mis favoritos en esta máquina Son Este El del garage Y el de Freak cocktail Yo creo que esos son mis favoritos En esta máquina Y ahí la perdimos Venga no pasa nada Solo era poquito Además acabamos de llevar Un muy buen premio Así que No nos vamos a quejar Venga Vamos a ver si podemos hacer Algo todavía mejor A ver si llegamos a unos 3000 pesos Y si nos va bien en este juego Vamos a hacer La continuación en el del garage En apuesta máxima Si tenemos suerte en este Significa que también vamos a tener suerte en el garage Y nos va a ir bastante bien Otros 100 pesos Venga Si señor A ver si No Muy difícil Muy difícil 2500 pesos tenemos ahí Si estoy grabando Si estoy grabando 35 pesitos A ver si lo doblamos Me lo voy a jugar Mmm Me hubiera ganado con todas menos a la que le piqué Venga Venga mi suerte Amigos ¿Quién quiere mi suerte? Les paso mi suerte de doblar cartas La verdad que Me va De la cagada Entonces Si alguien quiere intercambiarlo Pues órale Cobramos este Y pues vamos a seguirle Que nos tienen que sacar Vamos a ver si podemos volver a sacar ese bonus Hija de su madre Ese no estaba tan difícil Lo perdimos Acuérdense que tenía Empezamos con 1600 Llegamos Me parece que hasta 2500 Ahorita ya le vamos perdiendo 300 pesitos Pero yo creo que Venga Eso estuvo fácil Otra vez Y no Odio cuando empato Las cartas número 2 A veces hemos ganado hasta el rey O cosas así Y siempre cuando me sale el 2 Me sale otro 2 Vean Amigos De 10 pesos Pasamos a nada No te lo creo De 10 pesos De 160 pesos Pasamos a no tener nada No, no, no A ver si lo recuperamos Venga Otra vez Ya, ya Les prometo que ya no voy a arriesgar Cartas en altas No, me estoy arrepintiendo bastante De seguirle jugando Ya no voy a hablar más que Puros premios Y ahí me salen 3 gatos Pero ojalá Fueron un bonus Pero no son nada El juego se trata de gatos Pero los gatos No te dan ningún bonus Ojo ahí Y no Faltó uno Para que nos diera Los 100 pesos Ya lo perdimos Todo el premio Que teníamos Amigos Teníamos 2500 de premio Y ya llegamos Otra vez a 1600 A ver si podemos Volver a sacar El bonus De las calderitas Y nos volvemos A llevar un buen premio Y ahora si Ya nos retiramos Y nos pasamos Al siguiente juego Que vamos a jugar El del garage Ya les dije A ver si puedo doblar este Hija de su madre Solamente teníamos Una oportunidad Venga Si se puede Si se puede Yo confío En que nos va a salir Otra vez A ver si lo puedo doblar No me lo voy a jugar Porque ya perdí bastantes Ya no voy a arriesgar Cartas tan altas Creo que si me da Una línea de puros De estos Nos da un premio De arriba De mil pesos Pero pues Está bastante Difícil sacarlo Lo que más nos va a salir Son estas cosas Que son los de Con los que aplastan La masa Pero son los que Más bajito Te dan el premio Vean Ahí me dio 150 Pero no se puede doblar A ver este Si lo podemos doblar Menos Un asesino A ver este Otra vez el as Venga amigos Estamos a punto De llevarnos Esas Ese bonus Ese bonus Yo sé que está a punto De salir Ojo 135 pesos Uy Por lo menos No lo perdimos Mejor así la dejamos Mejor así la dejamos A ver Otro buen premio Vamos con la línea 3 Lo volvimos a empatar En la línea 3 Ahora si lo ganamos Ahora si lo ganamos 240 pesos Tenemos Y hasta ahí Venga ya tenemos Otra vez 1620 Nada Bien digo Sornos Ya no nos irán A salir otra vez A ver si lo puedo doblar Este Bien Lo doblamos Con todas Lo hubiera ganado Así que Ahora vamos con esta Lo empatamos Uy Me iba a ir por esta Y no confié En mí Venga No pasa nada Venga ya te estás tardando ¿Qué opinan amigos? ¿Creen que me vuelvan a salir las...? Ahí está Justo cuando les digo ¿Creen que me vuelva a salir? Me sale Vamos a ver si las podemos abrir Espero no me salga el horno A la primera Híjate Qué malo Qué mala suerte amigos No manches Le voy a seguir dando Hasta que me vuelva a salir Tiene que salir otra vez Ya no voy a doblar Vamos a confiar Bueno No voy a doblar A menos que me salga Un buen premio De 50 para arriba Los doblamos Ahí está Nos salen 4 Yo sabía que me iba a volver a salir Voy a hacer lo mismo Ahí está Nos llevamos un pez Segunda Muy bien 14 Ahí está amigos Ahora sí ya le ganamos Otro pez Ya salió ¡Ah no! Ojo amigos Que los abrimos Todos Sacamos el humo Hasta el final Pero logramos abrir Todas las calderas Amigos Lástima que me dio Premios muy bajitos Nos ganamos 1170 con este bonus Hace rato habíamos ganado más Venga Nos vamos a poner un límite De 2 mil pesos Vamos a llegar hasta Vamos a ver si Antes de llegar a 2 mil pesos Le podemos sacar otra vez Las calderas Y si no Pues hasta ahí nos quedamos Y nos pasamos al juego Del garage Con la apuesta que tenemos Yo no creo que salga La verdad Tuvimos bastante suerte De que nos saliera Casi luego Luego A ver si puedo doblar este Bien Estuvo arriesgado Pero lo logramos Hasta ahí Hasta ahí Ya tenemos un poquito Más de chance De que nos llegue a salir Lo dudo Pero Posibilidades hay Me quedan los últimos Dos tiros amigos Deseenme suerte Ahí está 50 pesos Nada Pues la última tirada A ver si sale No salió No nos dio Absolutamente nada Vamos a jugar una línea Por 5 Uy Si hubiera salido Hubiera estado raro Nos quedamos en 2 mil pesos Le estamos ganando 400 pesos Nos vamos a pasar Al del garage A ver si podemos hacer algo mejor Así que amigos Espero que les haya gustado este video Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este canal Y nos vemos en el próximo video Bye